40 Y te voy a cambiar en el nombre A la cual parece que siempre soy Porque te amo y me amas Y al que debemos respetar Te voy a cambiar en el nombre Que más ya no me has traído Ahora te llamarás gloria Te tienes bien bendecido Y hemos de dar un beso Encerrados en la luna Secreto no me confieso Te quiero como hay un lugar Y puedo cambiar de nombre Pero no cambio en la historia real En la mesa como te irá mezclar Ahora mío eres la gloria Eres secreto de amor Secreta Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Delante de la gente No me piques No suspires No me llames Aunque llames Delante de la gente No me piques No suspires No me llames Aunque llames Te voy a cambiar de nombre Te voy a cambiar el nombre Para no haber el secreto Porque te amo y me amas Y no debo ser indiscreto No me llames No me llames No me llames No suspires No me llames Aunque llames Aunque llames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Te lo doy Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Te llames Te llames Como te llames Para mí tú eres La gloria La gloria La gloria La gloria La gloria La gloria Aunque llames Aunque llames Te llames Seguido En el secreto de amor Te llames Te llames En el secreto de amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Señores! ¡Adiós! Letra de Miguel se conmista y no se juega ¡Señores! ¡Esto me dijo caso que siempre sigo en juego y juega! ¡Ya me rompiste en la bebé! ¡Ya me rompiste en la bebé! ¡Ya me rompiste en la bebé! Yo tengo que componer Ya me lo piste, ya me lo piste, ya me lo piste, ya me lo piste Y ahora me lo piste, ¿qué voy a hacer? Yo fui con un soldador, al pejar se me jodan Me lo piste, yo me lo piste, ya me lo piste, ya me lo piste Me lo piste, yo me lo piste, ya me lo piste Me lo piste, ya me lo piste, ya me lo piste, ya me lo piste Yo tengo que componer Ya me lo dije cabrere, ya me lo dije cabrere Y ahora yo sí cabrere, ¿qué voy a hacer? ¡Gracias! 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 A Marina le gustaba, gustaba la canela Y yo siempre le pedía su ramita de canela Y yo siempre me decía, porque no puedo dar Porque se puede quemar, se puede quemar Como la canela, yo quiero comer Yo quiero comer, yo quiero comer A Marina le gustaba, gustaba la canela Y yo siempre me decía, porque no puedo dar Porque se puede quemar A Marina le gustaba, gustaba la canela Y yo siempre le pedía su ramita de canela Y yo siempre me decía, porque no puedo dar Porque se puede quemar, se puede quemar Como la canela, yo quiero comer A Marina le gustaba, a Marina le gustaba Y yo siempre me decía, porque no puedo dar Porque se puede quemar A Marina le gustaba, gustaba la canela Y yo siempre me decía, porque no puedo dar Como la canela, yo siempre le pedía su ramita de canela Es que no puedo dar No puedo dar No puedo dar La buena Vamos 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 Vamos